Buenas tardes, muchas gracias. Yo pensaba que esta tarde no me tocaba trabajar, pero de todas maneras estoy igualmente alegre porque sea la UCA, la Universidad de Cádiz, en este Aulario que me acoja, supongo que por lo menos para dar las gracias de nuevo a vosotros, los asistentes, y para decir, pues yo le sé un poema porque ni siquiera me he traído parte de mi obra para poder hacerlo. Así que ahora me están diciendo que están aquí, me tienen rodeado por todos los sitios, en cosas que también hay que agradecer ese interés en que se cumpla y vosotros vayáis lo más contentos posible. Muchas gracias otra vez y nada, doy la palabra a quien la tenga.